La columna de Raúl de la Torre, Rulo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Ayer en las bolsas europeas, fue un martes negro, hoy parece que es un miércoles de ceniza, uno puede decir que la desconfianza en Grecia sacude a los demás países, a las demás economías, que el euro tiene la cotización más baja del último año, pero ¿quién piensa en los griegos, en los trabajadores que hoy marchan a la plaza principal de Atenas contra el ajuste? Justamente, este tema del ajuste, a mí estas cosas me hacen acordar mucho de lo que decía un viejo profesor de economía, y empresario nacional, ya falla sido Marcelo Diaman, solía decir, cuando me preguntaban, bueno, pero con esta deuda para pagar, esta deuda, ¿cuánto vamos a tener que trabajar para pagarla? No, no, el problema es cuánto vamos a tener que dejar de trabajar, porque este tipo de ajuste lo que trae es una recesión interna, no producir más para pagar la deuda. Fijate vos cómo es el tema en Grecia, y si a alguno le suena con algo parecido de la historia argentina, no es casualidad, 110 mil millones de euros, son 145 mil millones de dólares aproximadamente, lo que le prestan entre el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario a Grecia. ¿Para qué? Para que Grecia reciba ese dinero y haga qué. No, no va a recibir ese dinero Grecia, es para pagar sus deudas, es para volver a endeudarse, para que a la vuelta de la esquina lo que va a tener es esta misma deuda, más los intereses que le provoquen el tiempo que corra hasta ese momento. Es decir, el tema se va a agravar. Por otro lado, lo que le exigen a Grecia es un violento ajuste de tres años para que ajuste sus cuentas públicas, es decir, menores salarios públicos, menores jubilaciones, se van a restringir las condiciones para jubilarse, va a haber ajuste en el gasto social, es decir, contra todo esto están protestando porque durante tres años se pretende que Grecia aplique este plan. Y uno se pregunta, ¿no era que el G20, por ejemplo, el grupo de los 20, los países que han participado del debate sobre cómo se salía de la anterior crisis, habían planteado que el Fondo Monetario Internacional iba a cambiar el rol, que había sido uno de los grandes responsables de la crisis a la que llegó Estados Unidos? Pareciera que no cambió nada porque, en definitiva, Pedro, el Fondo Monetario Internacional vuelve a hacer lo mismo, vuelve a aplicarle a Grecia la misma receta que hemos conocido en Latinoamérica, que hemos conocido en Argentina y que condujo a la crisis del 2001, porque en definitiva fue una crisis de exceso de deuda que no se solucionaba porque eso se quería resolver con mayor deuda, con los famosos planes blindaje, megacanje y demás, que lo único que hicieron es agrandar la burbuja que iba a estallar. Y me parece que Grecia, lamentablemente, está entrando en ese plano. Por eso el temor al contagio, por eso el temor de que esto se reproduzca luego en España, en Irlanda, en Italia, en Gran Bretaña, en otros países que también tienen un panorama bastante complicado en su relación entre deuda, las posibilidades que tienen de pago de su deuda, y un déficit fiscal que lo único que está planteando es que esa deuda, lamentablemente, se va a ir acrecentando. ¿La seguimos en un rato? ¿Te quedan temas? Seguro. Muy bien, el comentario entonces de Raúl de la Torre. Seguimos. Muy bien, el comentario entonces de Raúl de la Torre.